Ruy Urbilla Suena dentro de mi corazón Un amor pasajero que fue de ti Niña ya perdido la razón Tu perfume me mata y no puedo huir Así que dime que se siente Enamorarme y luego huir Cobardemente de aquí Así que dime que se siente Ilusionarme y luego huir Cobardemente de mi Ya no quiero vivir sin ti Vivir sin ti Oh 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 Música Música Suena dentro de mi corazón Un amor pasajero que fue de ti Niña ya he perdido la razón Tu perfume me mata y no puedo huir Así que dime que se siente enamorarme y luego huir cobardemente de aquí Así que dime que se siente ilusionarme y luego huir cobardemente de mí Ya no quiero vivir sin ti Vivir sin ti Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.